Música Bucky Eso Con una nueva locación que es la La Guarrida La Sonata en Cueva La The Office The Office ZF Todo blanco esta Si Todo blanco Y acá no cansan mucho las reacciones Es el terrorcito nomas Si Es bueno que el lentecito cae Las ventanas abiertas De alguna forma no Estamos presos Regresamos a un encuadre Que no teníamos hace mucho Que es el tiempo Disopan Cuando estábamos en paz Ala Así que empezamos con Bucky En la edición número 8 Nos habíamos quedado Luego de la épica batalla de peluches Hanayama Ala Ya claro Y la pelea de Yanagin con Bucky No con el Aikido creo que El Aikido Que lo mandó al piso Y que derrotó a Bucky Y pues no se lo bajó Le quitó el aire Si pues el venenoso Que puede ser con las palmas O más no pueden formar un pasillo Eso tu no viste El pata puede formar un pasillo de aire O más no Y le quita el aire a las personas Si Así que vamos con el episodio Número 7 Lo que no entiendo bien es Esas batallas tienen que serán fuertes O sea tiene que Tiene que morir alguien de todas maneras Y tiene que morir todo un bando Supongo yo Para que Si Claro Porque ellos dijeron Vamos a Tokio Conocer la derrota ¿No? Porque se habían enterado Que el hombre más fuerte Y viene a poco Y es Bucky pues ¿no? Así que veremos en las siguientes temporadas Pero por lo pronto Estamos en el número Número 8 De Bucky Tú solo Es que Habías visto un poco de parte de López Y dice Cada vez que baja el sol Se ve mejor la serie Eso me voló Es increíble ¿no? Hoy en Bucky Hoy en Bucky Debe ser el ruso ¿no? El que le marcó la cara en X Quiero que sigue Ah no Mira Ahí está Todo Mira mira Peluche de Hanayama Bueno Con la cara aventada Es que después de la pelea con 3P Y Y Doppos sin brazos ¿no? Se mató Después de todo eso Pero si entonces Todos continúan Hasta Se pudo morir A nivel de combate Supongo que ya estarán empatados ¿no? Si Porque han perdido uno Bueno Para que si continúan Claro Pero eso no lo mataron pues Supone que eres el mejor delegarete del de Bajo Mundo Y te vencieron muy fácilmente Es que La estrategia y las tácticas son distintas Son una batalla Claro Son una batalla en la que se ha hecho Son una batalla en la que se ha hecho Este es un vale todo Es cierto que no hay ri ni está eliminado Porque esto es la vida real ¿Qué? Esa se escuelta Los combates son hasta suces Usan armas Si Y Y El tercer boss y el boss y el boss Espec No, los 5 tipos Que le dan bajo Si Es que son Son criminales Condenados a muerte Uy Hanayama Y no se les puede leer tampoco No se les puede leer tampoco Justo vi el menor en el piso ¿Sabes? ¿Sabes cuántos años viene Hanayama? Quiero que tiene el menor en el piso Quiero que tiene el menor en el piso Viene de 19 años No puede ser que Ah, es que él también se está metiendo bajo mundo pues ¿no? Las manos de ese hueón ¿no? Es la bestia Por lo tanto él ganó su combate Pero el que decepciona acá es Baki La de 100 años La de 100 años Se supone que se supone más fuerte ¿no? Si pues Que pierda Si Dojo Bueno, algo sin brazo Y a Baki ¿no? Que perdió su combate Va a ir a bajarse ahí Es el honor de su arena ¿no? Ufff Ufff Uy Dorian Dorian Este Este es uno de los más socios Ese es ¿Agua? Él es el más impredecible para mí ¿Por qué mierda sin agua? ¿Qué? Cásenlo al fondo pues de hecho Y sin derramar ni una gota de agua Seguro ¿Pero por qué tiene agua pues? ¡Gasolina! No te digo que es impredecible Es impredecible Otro ¿Ese qué era? Él es el que Los capilaros del karate Que le prendió fuego ¿te acuerdas? Que le ganó Ufff La venganza pues Por la culata Este es la venganza La venganza La venganza Toma maldita Sí Ah mire tiene la herida Zumbi ¿Está más fuerte o no? No Lo ha estudiado Es que ahora está jugando Sucio Sí Sí Están jugando más bajo Antes eran los colorales Como ¡Ay! De frente se quiere quemar el hotel Un saludo No 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 Solo lo humilló Lo humilló Lo humilló nomás ¿Igual? Sí Uff Ah la mierda Todo se vale pues Por insultar el dojo ¿no? ¿No? ¿Y le quité el brazo a su maestra? No Padre Es Su vieja Están en el mismo dojo Por eso No, pero a Dorian ahorita se... No, a Dorian no le va a pasar nada ¿No? No creo ¿Quemado nomás? No 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 Todo se vale Está bien Solo quemaduras Es su viejo, ¿no? Claro, sus manos son armas, ¿no? Solo usamos nuestras manos para matarlas. ¿Qué es lo que nos haces en el cuerpo? ¿Qué es lo que nos haces en el cuerpo? Todo es válido No creo que esté tan muerto, ¿eh? No, que va a estar muerto, se va Más bien, está un muerto mucho tiempo para recuperarse, exacto ¡Uy, mierda! Se va rápido ¡Huevón, qué rápido que es, carajo! Le clavó el pie, ¿no? Sí Quiso bajárselo para rematarlo Pero ese no se va a dejar Puta madre, bro ¿Cómo? Gasolito Ah, sí, ¿no? Ah, pero no fixen ¿Qué tal el tanque, bro? Pero... Él parece ser el mejor que todos ellos Sí, él parece que es el más reyso Rezo es él, ¿no? El que hace este... Karatra también ¿Qué? ¿Otro más? Se viene el intro, ¿no? Kato Debe ser otro personaje Otro karateka Pero no creo que es salvaje, ¿no? Recibimos el estilo más salvaje Como sin la cueva Como sin la cueva ¡Uy, mierda! Juega sucio también No, está haciendo más rápido No, está haciendo más rápido No, está haciendo más rápido ¿Le quito algo? No, está haciendo más rápido Sí, lo golpeó acá ¿Me quito el equilibrio o qué? No, no, no No, no ¡Oh! ¡Ay, la mierda! ¡Ay, la mierda! ¡Qué! ¡Oh! Y le cortó la oreja Sí, papá ¡Uf! ¡Ay, bueno vamos a ver! Una como otra, pues brazo, oreja Y falta más, ¿no? Está molesto, ¿no? Porque es muy sucio Un hilo, igual que el otro No, es que está molesto porque... Maño, o sea, hace como así No, pero no me confiaría de Dorian, ¿no? Lo están sorprendiendo demasiado Es que son varios, ¿no? Pero igual no me confiaría de Dorian, ¿no? No me confiaría, ¿no? Ah, porque dijo que era su senpai o algo así, ¿no? Su... Fuega sucio, pues Contra a Dorian Oye, le estoy creciendo como saco de Vox, ¿no? A Dorian Así Dale, está San Sancturo Lo más rastrero posible ¿Qué? ¿La cara? No, lo pegó Lo pegó ¿Pion? ¿Cuándo? Ya era hora, pues, ¿no? Sí Sí ¡Uy, no! ¡Míralo! ¿Eso no hacía eso? En seco, ¿eh? El mismo truco dos veces No es triste Sí ¿No? ¿No está molándola? Sí ¿Ya? ¿La razón no está molando? ¡Gracias! Sí Yon Mikulun de chorrioku 200 kilombo alamiro señito y ahora Son un hilo Para mi lado Voy a aprovechar al villano para dar unas clases Al hijo y al alumno del dojo Yon Mikulun de chorrioku 200 kilombo alamiro Tenia una granada adentro Granada no? Ay! Un peido laguio Es impredecible concretamente Se murio el viejo La segunda granada que vemos Una era una flashlight no? Ajá Pero lo hizo para escapar supongo que iba El huevón reburgito una granada No jodas, él Alguien lo salvó Quien habrá sido otro que lo haya salvado Y quien habrá salido dañado Porque no creo que todos hayan salido ¿Y les haces? ¿Dorian? Claro, pues no La gente tiene que escaparse todavía En realidad Pero ¿que es para no están persiguiendo? ¿Pero contra quien? Baji no creo Todo puede ser Tu ropa, te cagaste Mierda Para la argentanía Es un personaje bastante difícil de leer, ¿no? Sí, no sé qué esperar ¿Por qué raza no habría de irse a la categoría? ¿Enconerse? Nosoturas Póngase yendo Es tan enigmático este huevón Como muy pocos personajes en el mundo del ánime en general, ¿no? Es demasiado enigmático Ah, mía, una base, no algo así, ¿no? Un lugar donde esconderse Su guarida Su guarida Pero si estamos viendo eso es que va a pasar algo, ¿no? A la oreja No sé Crudo, ¿no? Ni llorona, ni mierda Es que él sabe, pues, en qué se está metiendo Él... Él iba a conocer la derrota, güey ¿Y qué? Creo que es al revés, ¿eh? No, se lo va, ojalá Capaz hasta lo hizo para irlo separando Porque tú eres la única mierda, ¿no? O sea, el único tal mierda como yo Se lo dijo Él iba a ver Lo que quieren ellos, pues, ¿no? Conocer la derrota ¿Muere? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí muere, ¿no? Pese a ser un personaje de anteriores temporadas, seguramente Creo que muere Sí, ¿acaso? ¿Ya están en Japón? Sí ¿Militar? ¿Militar? Quizás ¡Ya! ¡No jodas! ¡Ay, la mierda! ¡No jodas! ¡No jodas! Tiene nocibles de pelea, ¿no? Para eso No es simplemente fuerte Ahora sí está... Ahora sí está... Sabe... Lento ¿Para hacer videos? Está... Claro, está rompiendo para... Que no le conviene, pues, al otro Está jugando, así sé ¿Por qué no te haces esto de acá? ¿Por qué no te haces esto de acá? Este es donde siempre sigue ¿Con grasa? Grasa ¡Quinta gente! ¡No se puede verlo! ¡Nom! ¡No! ¡No se puede verlo! ¡Pendejas ideas! ¡No! ¡No se puede verlo! ¡No! ¡No! ¡No se puede verlo! No, pero al hacer eso de vidrios igual te daño, pero es malo. Con ese método, grasa y vidrios. Era para que pelees. Yo le doy un 8. Un 8 por el inicio. Siento porque creo que está un poquito fluido. Me gustó el inicio bastante. Estaba chévere el inicio. Pero todavía siento que el principio se va a dar tan duro. ¿A quién? ¿A Dorian o al otro boludo? Así que amigos, nos vemos en la edición número 9 de Bucky. Y gracias por haber llegado hasta acá. Y comenten con el hiper mega genial hashtag 2ZF. Así que amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en el episodio número 9 de Bucky. Chao. Chau.